El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Irracuri Valencia, visitó la Alcaldía Manizales, dando como resultado una reunión fructífera. Anunció el apoyo al proyecto de organización de la galería con cúrculos de acero inoxidable para los vendedores. Además, tomará como modelo este proyecto para otras ciudades. Lo primero que quería conocer al alcalde, que no tenía el placer de conocerlo, un hombre además que viene del campo. Y vamos a trabajar por Manizales, por la Manizales Rural, con proyectos rurales. Yo no soy partidario de esos proyectos que es hagamos agricultura familiar en el techo de la casa, no. No, cojamos las zonas rurales que tienen estas ciudades, que tienen en el caso de Manizales más de 24 mil habitantes y apoyemos a ese sector para que cuando hablamos de inversiones en el sector rural, no se piense solamente en el departamento y las ciudades capitales siempre quedan por fuera. Así que vamos a definir un plan de acción. Ya copié un tema que me parece muy importante, que es la organización de esas plazas de mercado, que ya el alcalde está en el tema y voy a copiar esa idea para otras zonas del país. Y quedamos la próxima semana a hacer una reunión de trabajo en Bogotá con el secretario para organizar todo el plan de acción del ministerio en Manizales. Y esta será la ciudad capital modelo en temas rurales, espero, porque otros alcaldes de ciudades capitales no tienen el mismo interés que el que se presenta en Manizales para el apoyo del sector rural. Ante este anuncio y otros más, el alcalde se mostró satisfecho y agradecido ante el mandatario por el compromiso con la ciudad. El señor ministro de Manizales resaltó que tomará como modelo el proyecto de la galería. Muy contento con la decisión del señor ministro de apoyar proyectos muy importantes para Manizales. Por ejemplo, se comprometió en revisar el tema de una fábrica de transformación de productos del campo en la ciudad de Manizales, un compromiso con la plaza de mercado en el tema de organización que esta administración ha decidido tener allí, un compromiso total con el tema de vivienda rural, es decir, noticias muy buenas nos ha dejado el señor ministro y ya el compromiso de parte de la alcaldía de Manizales es la entrega de todos los proyectos por tardar el día martes y desde hoy ya estamos avanzando en el tema porque por fortuna ya traíamos insumos y ya traíamos información que nos permite entregar a tiempo y de acuerdo con los compromisos en el ministerio todo lo acordado con el señor ministro. Un espaldarazo a la administración de Manizales porque lo dicho por el señor ministro es que aquí estamos teniendo propuestas innovadoras que le sirven como modelos piloto al país y eso me da mucha alegría porque el señor ministro se ha interesado en una propuesta surgida de la idea de los funcionarios de la administración municipal de Manizales, es decirle a Colombia que desde Manizales también tenemos soluciones para todo el país. Después de todos estos anuncios el ministro invitó a Jerzaín Castaño, director de la Unidad de Desarrollo Rural a Bogotá para generar un plan de acción sobre diferentes proyectos. Esta visita se dará la otra semana. Totalmente positiva la visita del señor ministro, pues para la ciudad es muy importante porque él tomó de primera mano los proyectos que estamos generando desde la alcaldía, especialmente desde la Unidad de Desarrollo Rural la semana entrante vamos a estar ya consolidando y entregando la información porque el compromiso es total del ministro con esta alcaldía la idea es sacar adelante un proyecto para transformación de plátano, se va a dar prioridad a las personas que se inscribieron en el programa Colombia Siembra y el compromiso que tiene con la plaza de mercado es total.